Problema de derivadas parciales. Nos da una función h de x y z, ¿veis? Logaritmo de otra función y a su vez es función de x por i más z. Bueno, tenemos que ver que se cumple esta relación entre sus derivadas parciales. Voy a ir obteniendo todas las derivadas parciales que necesitamos. Pues la primera la voy a hacer con respecto a x y para eso voy a llamar a esta función u. Entonces, por la regla de la cadena derivaremos el logaritmo de f y luego, si es respecto de x, pues la derivada de u respecto de x, que será y. Y la derivada de u respecto a y, que será x, y la derivada de u respecto a z, que será 1. Entonces, con respecto a x, como es un logaritmo, la fórmula de la derivada del logaritmo, abajo copiamos la función f y arriba la derivamos. Pero, como estamos derivando con respecto a x, tengo que multiplicar por la derivada de u con respecto a x, es decir, por i. Bien, ahora, con respecto a x dos veces, por lo tanto, la necesitamos también. Derivada segunda de h. Con respecto a x dos veces, voy a derivar la expresión que tengo aquí encima. Como es un cociente, pues derivo el numerador, pero a su vez el numerador es un producto. Entonces, tengo que hacer segunda derivada. Como estamos con respecto a x, pues tengo que multiplicarlo por i, que es la derivada de u con respecto a x. Derivada del primer factor por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Como estamos derivando con respecto a x, la derivada de y, ¿cuánto es? Pues es cero. Bueno, pues esto es la derivada del numerador. Ahora, por el denominador sin derivar, f, menos el numerador sin derivar, copiamos f' por i, y por la derivada del denominador. La derivada del denominador, que es f, pues la derivada es f', y como estamos derivando con respecto a x, pues por i. Así sería todo. Y ahora lo dividimos entre el denominador sin derivar al cuadrado. Voy a simplificar. Y como esto es cero, nada, entonces me queda f, me queda i cuadrado, f por f segunda. Multiplicar f por f segunda, y luego menos, otra vez, y cuadrado por f prima al cuadrado. Y todo dividido por f al cuadrado. Puedo deshacer el denominador común, es decir, dividir el denominador por el denominador, las dos expresiones de la resta, ¿no? Entonces me quedará i cuadrado por f segunda, y dividida solo por f. Menos, y ahí me quedará, y no simplifico nada, i cuadrado por f prima al cuadrado, dividido por f al cuadrado. Bueno, ya está la de la x. Ahora la de la y. Ahí solo necesitamos la primera. Parcial de h. Con respecto a i, seguimos aplicando la definición de la derivada del logaritmo. De la función la pongo abajo, y arriba la derivo. Pero como estamos con respecto a i, recordad, ¿no? La derivada de u con respecto a i es x. Pues por x. Y ya está. Ahora, la parcial de h con respecto a z. Logaritmo, lo mismo que decimos siempre. Abajo la función, arriba la derivada. Con respecto a z, la derivada de u con respecto a z es 1. Por lo tanto, nada, por 1. Lo pongo, pero es f prima entre f, ¿no? Ya está. Ahora voy a hacer la derivada segunda de h con respecto a z dos veces. Derivo como cociente. Entonces tenemos derivada del numerador f segunda por 1 por el denominador sin derivar f menos el numerador sin derivar, o sea, f prima, por la derivada del denominador f prima por 1. Y ahora todo esto entre f al cuadrado. Voy a deshacer también el denominador común. Me va a quedar f segunda dividido entre f sola menos f prima al cuadrado dividido, dividido entre f al cuadrado. Ya tenemos todas las derivadas. Entonces vamos a ver ahora si se cumple la relación que me dicen que se tiene que cumplir. Ponerlo aquí. La de h con respecto a z, pues eso es f prima entre f. Por lo tanto, f prima entre f, eso tiene que ser igual a que 1 entre x, 1 entre x, por la derivada de h con respecto a y. La buscamos y está aquí, ¿no? Y ponemos ya f prima entre f por x. Seguimos, menos la segunda de h con respecto a x dos veces. Esta de aquí que teníamos ya más o menos simplificada. Como es menos, pues cambiaremos el signo. y cuadrado f segunda dividido f y ahora más y cuadrado f prima todo al cuadrado entre f cuadrado y ahora más y cuadrado por la derivada segunda de z que era la última que hemos hecho, ¿no? Por lo tanto, y cuadrado, pues ponemos y cuadrado por f segunda entre f luego menos y cuadrado y cuadrado por f prima todo al cuadrado entre f al cuadrado Vamos a ver si puede simplificar esta x con esta x a esta expresión y cuadrado f segunda entre f la encontramos aquí con menos y aquí con más y la otra tenemos y cuadrado f prima al cuadrado entre f cuadrado y cuadrado f prima al cuadrado son iguales esta con más y esta con menos efectivamente se cumple la igualdad y 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